Música Música José Rosales, América del Sur, Alegría, Nuestra Juventud, donde los sueños se toren realidad y que vengan con su calor de hogar, resistiremos en su renovación y lucharemos en su revolución. José Rosales, América del Sur, Alegría, Nuestra Juventud, donde los sueños se toren realidad y que vengan con su familia. José Rosales, América del Sur, Alegría, Nuestra Juventud, donde los sueños se toren realidad y que vengan con su calor de hogar, resistiremos en su renovación y lucharemos en su renovación y que vengan con su familia.